En América Latina, el fútbol es más que un deporte, es un estilo de vida, una pasión que nos corre por las venas, que vivimos y que respiramos, que forma parte de nuestro pasado. El fútbol del estadio, pero también el fútbol de las calles, de la gente, de los chicos y chicas. El del trabajo en equipo, ese que cuando se cancelan los partidos sigue vivo en nuestros corazones, ese que nos une en la salud y en la adversidad, también en la distancia, el que une a una comunidad, a un país, a una región, aun cuando se está muy lejos. El que ayuda a visibilizar a los pueblos originarios, el que nos hace soñar y nos da esperanzas, el que puede remontar cualquier resultado, el que forjó amistades que ahora son tan importantes, el que está siempre ahí, para todas y para todos, que apoyó a los más necesitados y los seguirá haciendo. Porque el fútbol es parte de nuestro pasado, pero también de nuestro presente y futuro. Es hora de trabajar en equipo dentro y fuera de la cancha, por nosotros y por los que vendrán después. Compartimos un objetivo. Únete. Únete. Gracias por ver el video